... ...tristeza, enfado o sorpresa... ...se llama Muecas y haciendo honor a su nombre... ...esta cabeza robótica es capaz de simular expresiones faciales... ...pero aún hay más... ...el objetivo es conseguir que Muecas pueda ver y escuchar... ...como lo hace un ser humano... ...ese es el reto que asume este equipo de investigadores... ...de la Universidad de Jaén. "...intentamos de que solo usando dos micrófonos... ...como nuestros oídos... ...y solo usando dos cámaras... ...como las que nosotros tenemos mediante nuestros ojos... ...sea capaz de seguir a una persona... ...de la misma manera que nosotros lo podemos hacer". De momento las pruebas con este prototipo... ...están dando buenos resultados. "...estoy aquí, ven... ...vente aquí". "...el robot tiene que llamar la atención de un niño... ...y lo que queremos ponerle delante de su cara... ...es algo parecido a... ...es un humano". Porque la finalidad última de este proyecto... ...en el que colaboran cuatro universidades españolas... ...es diseñar un robot que sirva de guía... ...en las terapias de rehabilitación... ...para niños con parálisis... ...una versión mejorada de Ursus... ...este particular fisioterapeuta... ...con aspecto de peluche... ...con el que ya se han hecho pruebas... ...en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. "...la idea es dotarlo de vida... ...que sea interactivo... ...que decida hacia dónde tiene que ir... ...o hacia dónde tiene que mirar... ...en función de dónde se encuentra... ...la persona con la que está interactuando". Porque el límite entre ciencia ficción y realidad... ...es una frontera en continuo movimiento. ¡Gracias por ver el video!